Vamos a hablar de Copa Santa Fe porque el pasado domingo Juventud Esperanza hizo historia. Eliminó a Colón de Santa Fe de la competencia al equipo sabalero en los cuartos de final de esta competencia. Obviamente que fue un partido histórico, más allá de que, por supuesto, que el equipo de Colón no era el plantel superior, que en este momento tiene otras preocupaciones, pero no deja de ser Colón de Santa Fe la institución. Además, sabemos que hay muchos chicos que a Colón, como actualmente está jugando en la primera B o en la B nacional, no se está jugando el torneo de reserva y muchos de los chicos que jugarían en reserva participan, por ejemplo, de la Copa Santa Fe. Y bueno, en ese sentido, no era un equipo menor el de Colón y Juventud Esperanza empató sin goles allí en el estadio Francisco Pachominal, en Mitre. Allí se jugó el partido de cuartos de final, no en la cancha de Juventud, sino en la cancha de Mitre, por una cuestión seguramente de estructura y demás. Y tras el empate sin goles, Juventud Esperanza se impuso por 4 a 3 en los penales. Colón jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión de Nazareno Luque. Y Juventud Esperanza también se quedó con un jugador menos cerca del final cuando lo expulsaron a Daniel Schneider. En siquiera Spies, Gonzalo Calza, Christian Welkley y Tomás Heinsen marcaron los penales para Juventud, mientras que Jonathan Ramírez atajó dos penales para la victoria de la Juve en la definición desde los 12 pasos. Una clasificación histórica para Juventud que, de hecho, ya está en semifinales y ni siquiera tengo que mirar los antecedentes. Sin duda, esta es la mejor participación de un equipo de la Liga Esperanzina en Copa Santa Fe. Ningún equipo llegó tan lejos. Recuerdo que Argentino, en su momento, cuando jugó con Colón de Santa Fe, lo enfrentó en octavo de final recién. O sea que faltaba muchísimo todavía. Es cierto que la Copa Santa Fe, por ahí, va cambiando un poquito el formato, la competencia, o cuando se incorporan los equipos profesionales. Entonces, por ahí, es distinto. Pero en ese sentido, bueno, lo de Juventud de Esperanza es, sin dudas, algo realmente histórico. Y además, del hecho de estar en semifinales, hay que tener en cuenta que en esta Copa Santa Fe se dio el hecho de que varios equipos profesionales han quedado afuera muy rápido. Unión, por ejemplo, ya no está en competencia. Central y Newells tampoco. Así que, ¿qué te dice que a lo mejor Juventud de Esperanza puede dar el golpe? Y quizás, ¿por qué no? Intentar ir por el campeonato. Para aquellos que no están siguiendo la Copa Santa Fe, y para aquellos que están sorprendidos por la campaña de Juventud, les voy a contar brevemente cómo fue el camino de la Juve para llegar hasta esta instancia. En primera ronda, eliminó a Unión de Bernardo Yrigoyen, 5 a 1 como local y 1 a 1 como visitante. En la segunda ronda, ya empezó a dar señales de que iba a ser un torneo importante para Juventud, porque eliminó a Benuro de Rafaela. Benuro de Rafaela que jugó, por ejemplo, con Central el año pasado, y ya vimos que era un equipo que estaba a otro nivel. Bueno, Juventud empató 2 a 2 en Rafaela, y ganó 1 a 0 como local para clasificar a la tercera ronda, donde dejó en el camino a Giuliani de Gobernador Crespo, 1 a 1 de local y 2 a 2 de visitante, 4 a 3 en los penales. En octavo de final, venció a 9 de julio a Rafaela, 1 a 1 como local y también 5 a 3 en penales. Y ahora, dejó en el camino a Colón de Santa Fe, al equipo que dirige Martín Minela, con el 0 a 0 y el 4 a 3 en los penales. El rival saldrá del choque entre Atlético y Tiro de Reconquista, que es el equipo que eliminó a Unión en la fase previa. Y Atlético y Rafaela se van a estar enfrentando en unos días. Atlético y Rafaela, que es el único club que juega en una división profesional del fútbol argentino que está en competencia. Y Atlético y Rafaela está muy complicado en la primera vez nacional, así que no creo que ponga su mejor equipo para este partido. Mientras que el otro encuentro, o la otra serie, ya hay un semifinalista que es Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto, que le ganó 3 a 1 a Rosario Central el pasado domingo, y que también, de alguna manera, fue un cimbronazo, porque el equipo rosarino, los canallas, también se quedaron eliminados. Y Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto estará jugando en las semifinales ante el ganador del encuentro entre Ferrocarril del Estado y Atlético Susanense de María Susana. También te comento, para terminar con la información, que ya hay un finalista confirmado en la Copa Santa Fe de fútbol femenino. Estamos hablando de Adiur de Rosario, que si bien perdió 2 a 1 como local, ante aprendices casildenses, al haber ganado 3 a 0 la ida en Casilda, Adiur se clasificó con un global de 4 a 2. Una gran campaña del equipo rosarino, que prácticamente goleó en cada una de las llaves, o cada una de las series, mejor dicho. El otro finalista saldrá del cruce entre Unión y Atlético Rafaela. Atlético Rafaela, que recordemos que en fútbol femenino, dejó afuera a Argentino de San Carlos en la ronda anterior. Unión y Rafaela se enfrentarán por el partido de ida, empataron 1 a 1, y resta el partido de vuelta, que se va a estar jugando en Rafaela, para saber cuál de los dos equipos, que además militan actualmente en la primera B, del fútbol argentino, en lo que tiene que ver con el femenino, cuál de los dos va a ser finalista y enfrentará a Adiur de Rosario en la definición. Panorama completo de lo que tiene que ver con Copa Santa Fe, actualidad del fútbol masculino, con la histórica clasificación de Juventud Esperanza, y un par de cositas también del fútbol femenino para sumar a la información.